A mí me tocó que había mesas de muchachos de ese tipo, de esa preferencia, en frente de mí, cargados de risa. Me tocó infinidad de veces que salía del escenario y me decían, ay Dani, hijo, te das mejor que yo. Pero nunca, nunca dije, ustedes los, fíjate, hasta decirle, fíjate bien lo que te voy a decir, ustedes los homosexuales están mal, ya estoy ofendiendo. Claro, claro. Pero decir, ay, qué puto te ves, cabrón, ja, 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 y no estás ofendiendo. Hay palabras más ofensivas, sin decir un dicho o dicharachero como eso. Fíjate que a mí hace, no sé, un año menos, yo creo. ¡Salud! Salucita a toda la gente, saludita a Tocayo. Es un espejo, me equivoqué. Ok. Hice un comentario acerca de los gays. ¿No recuerden que dije algo así? Ay, sí. ¿En qué le gusta que le reempujen los frijoles? Algo comenté así. ¿Tú quién eres para decir eso? Que no sé qué. Que la chingada.